Se vaya, ya lo hablamos el otro día, me lo preguntaron acá cuando estaba él en una conferencia de prensa y sabemos que es importante para San Lorenzo, que es el goleador, que por ahí muchos equipos lo quieren. Por ahora no me dijeron nada, me dijeron que no había nada de Valero. Y si eso pasa, que se tiene que ir por cuestiones de que lo venden y demás, ya sabemos que tenemos que traer. Yo ya hablé con Néstor, hablé con Marcelo, hay que incorporar para lo que viene, para hacer un plantel más fuerte y competir en las tres competencias que hoy estamos. Así que eso está claro, está hablado y bueno, esperemos a ver qué pasa. Bueno, y mirá cómo por arte es magia aparece Juan Cortese. Se lo venda el que lo compra. Aparece Juan Cortese porque si hablamos de Valero River, aparece interesado en el delantero paraguayo, Juan. Muy, muy, muy. ¿Hay posibilidades de que Valero sea jugador de River a partir de los octavos de final de la Copa Libertadores? Lo único que pido, no empecemos con la pavada esta del pacto de caballeros de la rescisión argentina. No, que en realidad el exterior, que lo venda el que lo compra. Si viene un club como River y quiere pagarte la cláusula, que lo venda. Y se terminó. Estoy harto de la camaradería de los dirigentes que después, puertas adentro, hablan todos pestes, pero puertas afuera. No, bueno, la camaradería en realidad, el equipo argentino. Vamos a terminar con ese verso que en el fútbol argentino nos ejecuta cláusulas. Si River pone la plata que quiere, que lo venda. Igual Valentín Gómez, igual cualquiera. Porque al exterior está todo bárbaro. Ahí directamente le pone un bonito. En Argentina no. ¿Cómo se nota que son del club poderoso? Sí, pero es muy sencillo. ¿Cómo se nota que le pasa a River cuando el City viene a buscar a sus jugadores? No es lo mismo. Porque el hincha de River no sufre a sus juguras jugando enfrente del otro equipo. En el Mundial del Clubes lo va a sufrir. Recordamos que River es el único clasificado en el Mundial del Clubes. Esto es así. Perdón, Vélez no puede ir a buscarle jugadores a River. Claro. Pero todos le tienen que dar jugadores a River. Eso es mentira porque si se llevó a hallar... Este no, pero agarra, agarra lo que no se ponga. Bueno, porque River no nos quería. Bueno, porque River no nos quería. Claro. ¿Puedo dar información? Es mentira que en el fútbol argentino no se ejecutan cláusulas. Porque Independiente se llevó a Maxi Mesa de gimnasia ejecutando la cláusula. Entonces, terminemos con esa mentira del pacto de dirigentes y demás. Segunda mentira de los dirigentes que se dan la mano. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más casos viste? No importa. No, ¿cómo no importa? No es algo frecuente. Están diciendo que en Argentina no se ejecutan cláusulas. Te acabo de traer un ejemplo. Por lo general no se ejecutan cláusulas. No es todo oferta y demanda, muchachos. Por lo general no se ejecutan. No es todo oferta y demanda. ¿Sabés que otra cosa pactaron los dirigentes? El jugador que se va por la patria potestad o cagando al club de origen que lo formó, no se lo trae. Racing llegó a Agarre que se fue libre de Vélez. ¿Sabés que otra cosa se caga en los dirigentes? La selección es prioridad. Fácil no le dio a Villagra a la selección. ¿Sabés que otra cosa se caga en los dirigentes? La selección es prioridad. Pero no le saquemos a boca a Valentini que está con conflicto. Terminemos con esa zanata. Porque se dan la mano y después por la espalda se clavan puñales. ¿Me diste uno? ¿Y sí? ¿Uno solo? Y bueno, no, porque no. Si das uno solo, nunca pasó. Pero te hago una pregunta. Hay una norma que se repite que es que no se ejecutan cláusulas. Y vos me hablás desde River. Porque River sabe que no hay ningún equipo de fútbol argentino que le va a venir a robar jugadores. Pero está mal. Si River hace las cosas bien, tiene plata, no sé, tiene más ocio, recauda y tiene plata, ¿por qué no puede ir a comprar jugadores? No digo que esté mal. Porque tiene dinero, no lo puede hacer. Cuando viene un poderoso de Europa y hace un pan, dice chau, chau Echeverry, chau Juliana Álvarez. Sabiendo lo que generan sus hinchas, que sus jugadores se vayan a Boca o a River, está en todo su derecho de no querer vender a un jugador. Que hagan las cosas bien y que no estén inhibidos, que no tengan la necesidad de vender. Que hagan las cosas bien los dirigentes. Yo estoy de acuerdo con vos. Que no le pongan cláusulas. O que en el contrato figuras. Que hagan las cosas bien los dirigentes. Que no tengan la necesidad. O puede ser un precio para el local y otro precio para el local. Exactamente. El que haga las cosas bien es muy tramposo. El que haga las cosas bien del turco es para los equipos que tienen mayor cantidad de ingresos. Y nada, tenemos posibilidades de que los números te cierren por todos lados. Independiente no tiene mucha gente, podría hacer las cosas bien y las hace mal. Sí, pero a Independiente le caen los mismos sponsors que a River y a Boca. Bueno, pero ¿cuántos socios tiene? Pero un jugador históricamente lo hizo, pero hacen las cosas mal los dirigentes. En San Lorenzo también. O en Racing las hacen mal, las hacen bien. La gente en la casa no debe entender esto. Porque estamos hablando solamente de la cláusula. Yo no sé si esto pasó con River, pero tiene que ver con Vareiro. Yo tengo entendido y me contaron ayer mismo que Boca llamó también a San Lorenzo por Vareiro. A San Lorenzo, directo. Y la respuesta fue al fútbol argentino no se vende. Claro. Por consiguiente, y acá a contraparte lo que dice Germán. Ustedes vieron que Riquelme es muy particular con el tema cláusula. De hecho, no quiso ejecutar la cláusula de Carlos Palacios para no meterse en esa historia. Porque fue dos días después de que la ejecutó Barco. Él le pegó a Barco por ejecutar la cláusula. Todo lo que vos quieras. Una semana después no iba a ejecutar la cláusula. Igual ejecutó, por ejemplo, la de... Ahí se me fue. ¿Qué cosa? El chico está pegrano ahora. ¿De qué era Duracán? ¿De qué era argentino? El volante. Dale, boludo. Pará. Rolón. De Rolón. ¿Vos que ejecutó la cláusula de Rolón? No, González. ¿Medio millón de dólares? Bueno, bueno, Rolón. Tienes tu ayuda. Rolón, Rolón. Rolón, Rolón. Entonces, no se enoje, muchachos. Si vos caballos ejecutan la cláusula, se enoja. Bueno, pero para Juan, hablando de Barreiro, ¿el interés de River es real? ¿River está haciendo algo por llevarse a Barreiro? River está teniendo en Barreiro a una alternativa. Exacto. ¿Qué puede subir o bajar respecto de sus pretensiones cuando va moviendo el mercado? Si va viendo que otras primeras opciones se le caen o no pueden llegar, la opción de Barreiro va cada vez subiendo más terreno. Pero bueno, después habrá que ver también qué es lo que quiere hacer el futbolista, porque si estamos hablando de cláusulas o de negociaciones, muchas veces pretende el jugador emigrar a otro lugar, creo que para no quedar mal con el club donde está. Pero bueno, todo tiene que ver también con que en Argentina todo es mucho más difícil. A veces cuando en el exterior hay negociaciones más sencillas, tiene que ver con la falta de rosca que acá sobra. Si Barreiro se decide, pasado el tiempo, de que no tendría ningún problema en jugar Copa Libertadores para otro equipo que no sea San Lorenzo, en Argentina, y ese equipo es River, bueno, yo creo que las partes se van a acercar. Ojalá que no hable, ojalá que no hable Barreiro, porque si no Germán va a decir que extorsiona y que... No, no, Barreiro es un auto de siete palos que tiene un cartel que está en liquidación y sale tres y medio. No, no, pero que no hable, porque si no vas a decir que extorsiona. No, ¿por qué? Y va a decir que después que quiere cagar al club. No, ¿quién dijo eso? Y los dirigentes después cuando no te quieren vender o cuando no te quieren pagar. ¿Vos lo dijiste antes? ¿Con qué? De Echeverry. Esto es distinto, porque acá Barreiro, el club San Lorenzo, le firmó que vale tres y medio. River no le firmó a Echeverry que vale lo que lo vendieron. Son cosas distintas. Y él no puede reclamar o no puede decir Echeverry. No. Yo te salto, ¿sabés por qué te salto? Escuchá, Brian, porque estás poniendo a los jugadores. Cuando reclaman, de extorsionadores y después de cagadores hacia los clubes. Y de los clubes hacia los jugadores no está diciendo nada. Es al revés. Barreiro acá, Barreiro y San Lorenzo firmaron, los dos de acuerdo, que vale tres y medio. ¿Está bien? Yo salgo en eso. Con Echeverry no pasa lo mismo. ¿Sabés cuál es la diferencia? Acá es o tres y medio o tres y medio. Yo salgo en eso. Echeverry era. O quince o nada. Dale. Barreiro, vení. Quédate acá. Ando, vas ahí. Vas a ir a probar al otro lado. Quédate acá. Yo voy a vender a G.I. Te voy a hacer el mejor contrato. Te voy a hacer el contrato de tres años. No lo hicieron ya eso. Porque goles son amores, muchachos. Y los goles valen. ¿Puedo cerrar información de Barreiro, cortito? Sí. Por lo cual, River con Solanense no tiene nada que negociar. River ya sabe lo que vale. Expone la G.I. y se lo lleva. River, Boca, Racing o Atlético Paranaense. Si el chico dice, no, yo no quiero ir a ser suplente a River. ¿Cómo? Si el chico dice, no, yo no quiero ir a ser suplente a River. El chico quiere hacer plata. No importa si vas a jugar o vas a ser suplente. No, no digas. Así que solo quiero hacer plata. Estoy informando, no es opinión mía. Pero está diciendo solo quiero hacer plata. Le da lo mismo ir a jugar a Arabia sin apuro jugar en River. Y por ahí no. Sí. ¿Vos escuchaste a Barreiro que diga eso? ¿A Barreiro le da lo mismo? Yo no creo nunca lo que se dice en Roma. Siempre hay que creer lo que se dice en Roma. Entonces, Salonesio y River no tienen nada que negociar. Y el representante de Barreiro tiene cuatro jugadores en River, que es Hernán Berman. ¿Vos te pensás, la dirigente de River, no saben cuánto quiere ganar Barreiro? Sí, ya sabía que era Hernán. Levantan el teléfono, lo llaman y dicen, ¿cuánto vale Barreiro? Listo. Bueno, Juan, voy a abusar de tu confianza. Me podés esperar un cachitito más. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.